Magnicharters Paquetes.com te presenta el Hotel Fiesta Americana Mérida. Tenemos un paquete de viaje que incluye avión viaje redondo y noches de hospedaje elegido. Paga tu viaje a meses sin intereses con tarjetas PISA y Mastercard. Llama al teléfono en pantalla. Esperamos tu llamada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!